Ayer conocimos a Marcela López y Silvia Pérez, profesoras costaricenses quienes trabajan en escuelas de Virginia en Estados Unidos por medio del programa Participate Learning. Este ofrece a los docentes costaricenses la oportunidad de ejercer en Estados Unidos por periodos de entre 3 y 5 años con el mismo salario que un docente estadounidense y la posibilidad de trasladar a su familia. Las inscripciones se encuentran abiertas para iniciar año lectivo en agosto de 2024. Los requisitos y el formulario de aplicación se encuentran en la página web www.participatelearning.com. En esta escuela de Woodbridge, Virginia, suena el punto guanacasteco dirigido por Miss Viques, una santaneña enamorada de Guanacaste y con 15 años de experiencia en educación. ¿Cómo se enteró de esta oportunidad? Y lo más importante, ¿cómo tomó la decisión de venirse para Estados Unidos? Básicamente fue una compañera, ella me mencionó del programa, ella me dijo estoy participando en un programa CSA para enseñar en Estados Unidos. Honestamente ella me convenció, lo hice y pues aquí estamos. ¿Y vino con su familia? Vine con mi esposo, realmente él fue parte crucial para que estuviéramos acá hoy. Muchos hablan español también, entonces era como, hey, usted habla español también, entonces los niños como que hacen ese click con uno. Cuando me ven en el hallway, pura vida Miss Viques, ¿verdad? Porque yo sé que a nadie, no van a entender nada y yo sé lo que significa. Mi favorita de Costa Rica es la zipline. El canopy, Monteverde, Los Rápidos y todas las aventuras de Miss Viques, la tichertica más pura vida, quien además de enseñar, resalta lo mucho que aprende todos los días. Es algo que no podemos obtener de donde estamos, porque no salimos de donde es del ambiente, pero si no va y conoce cómo se enseña en otro país, lo que se vive. Y hay oportunidades para crecer también académicamente. Yo, gracias a Dios, he logrado sacar una maestría mientras que estoy en el programa. Participate Learning ofrece, no solamente nuestra casa, sino que también ofrece como cursos para seguir uno actualizándose. Pueden sacar una maestría en Greensboro College o Illum University. Una maestría en educación especial, una maestría en innovación educativa. Va a tener una tarifa especial, ¿verdad? Para poder completar la maestría acá en los Estados Unidos. ¿Varia? Morada. Morada means purple. Actualmente más de mil docentes son parte de este programa y 50 de ellos son costarricenses que laboran en escuelas como esta aquí en Estados Unidos. ¿Cómo es la experiencia en las aulas y fuera de allá? Visitamos la casa de la profesora Marcela López, quien invitó también a la profe Rebeca Artavia a tomar un café, por supuesto, cafético. Rebe y yo nos conocimos por medio de un grupo, más o menos de otro amigo mutuo. Las dos tenemos perros, entonces nos ha favorecido el hecho de que nos ayudamos mutuamente con ellas. Ellas las traje yo unos tres meses después de que yo llegué aquí. ¿Cómo es vivir los inviernos acá? Este tipo de cosas que uno no está acostumbrado en Costa Rica, ¿verdad? Como hay diez minutos antes tengo que estar en el carro, escondiendo el carro. Para mí ha sido, digamos, la parte que más me ha costado. ¿Tretador? Sí, exactamente. A mí me encanta el frío. Yo amo el otoño y el invierno. El primer año que vinimos tuvimos una tormenta de nieve bastante grande y, bueno, fue bonito para todos los que acabamos de llegar porque tuvimos la oportunidad, algunos hicimos muñecos de nieve por primera vez y jugar en la nieve. Estamos de, bueno, yo trato siempre como de tener café de Costa Rica. Eso es un trato de hacer gallo pinto. Inclusive a veces nos reunimos para el 15 de septiembre, el 14, nos reunimos, cada quien lleva algo de Costa Rica y la idea es estarlo haciendo como mensualmente. Participate Learning ofrece contratos de máximo cinco años para que los docentes vuelvan a sus países, apliquen las metodologías y el conocimiento adquirido. Ambas regresarán en dos años a Costa Rica con una maleta llena de proyectos. Me gustaría dar, trabajar en la escuela pública y ser maestra de inglés. Llevar una experiencia no solo de profesional, sino de vida. Compartir un poco sobre lo que uno aprende aquí. Uno puede volver a aplicar si uno, pues, así lo quisiera, volver a aplicar y volverse a venir. Espero que se cumplan sus proyectos y entonces salud. Salud, 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 salud. ¡Buenas vidas! ¡Buenas vidas! Si desea más información, visite el sitio web participatelearning.com Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible. ¡Gracias! ¡Gracias!